¿Qué es la División de Humanidad y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte? Bienvenidos a la División de Humanidad y Ciencias Sociales de la Universidad del Norte. Nuestra misión es contribuir al desarrollo del ser humano y de la sociedad a partir de los procesos de formación, educación e investigación. 200 profesores de planta y catedrático contribuyen en la masa crítica dispuesta a participar en una educación de excelencia para todos nuestros alumnos de pregrado y posgrado y al mismo tiempo el desarrollo del conocimiento científico que aporte, que contribuya a una mejor vida para todos los seres humanos del planeta. Por esto, nuestros pregrados, todos con acreditación de alta calidad, nuestros posgrados, especialmente maestrías y doctorados, que tienen doble titulación con universidades de primer nivel del mundo, especialmente de Europa y los Estados Unidos, son una garantía para la comunidad en general de que se está haciendo un trabajo con una gran seriedad buscando la excelencia al nivel de las mejores instituciones del mundo. Gracias. 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 Gracias.